y ahora sí amigos ya estamos dentro del portal del SAT vamos a facturar nuestra factura 4.0 al público en general entonces vamos a comenzar con la parte del menú superior y nos pregunta qué régimen fiscal ustedes van a seleccionar el régimen en que se encuentren amigos luego nos dice que también registremos el código postal aquí van a registrar el código postal de su constancia de situación fiscal amigos ahora nos solicita la fecha de emisión de esta factura recuerden que tienen hasta tres días hacia atrás para poder emitir esta facturación nosotros lo vamos a dejar con esta fecha el tipo de factura si es una factura de ingreso ingreso pago o traslado en nuestro caso vamos a hacer una factura de ingreso amigos entonces dejamos así como está la forma de pago o seleccionar alguno de estos métodos vamos a decirle que es efectivo y el método de pago siempre vamos a elegir pago en una sola exhibición de acuerdo al catálogo del SAT aquí lo estamos viendo amigos el método de pago se debe registrar siempre la clave PUE ahora nos va a solicitar que registremos los parámetros de los datos generales aquí estamos viendo que nos solicita si son pesos mexicanos dólares americanos etcétera ustedes van a elegir este tipo de moneda nuestro caso vamos a elegir que es peso mexicano luego nos dice que registremos una serie o un folio estos datos amigos no a todos le va a salir pero si tú quieres tener un control de tu facturación lo puedes ir a configurar y esta configuración se encuentra dentro de la configuración avanzada hay un botón donde le vas a aplicar donde dice serie y folio y también ahí vas a ir a buscar el que dice facturas globales también lo vas a seleccionar para que les aparezcan los siguientes datos yo les recomiendo que antes de entrar a realizar su facturación puedan verificar estos tres menú la configuración básica avanzada y los datos del emisor para que su factura tenga los parámetros necesarios para que puedan cumplir con sus necesidades y vamos a empezar por el folio 1 luego nos va a preguntar si es una factura global si es una factura global seleccionamos la periodicidad si es diario semanal quincenal mensual o bimestral recuerden si están en el régimen de incorporación fiscal pueden optar por la bimestral en todos los demás regímenes o personas físicas morales podemos utilizar cualquiera de estas vamos a hacer una factura mensual luego el mes vamos a solicitar que sea el mes de marzo y el año que vamos a hacer es el año 2022 luego nos preguntan los datos del cliente vamos a verificar en nuestro catálogo el receptor recuerden es público en general el rfc se debe de registrar el valor siguiente registramos y vamos a ver que automáticamente se pone el nombre o razón social el público en general le damos siguiente y aquí nos va a solicitar el uso de la factura es un dato obligatorio vamos a buscar otra vez en el catálogo el uso de la factura y vamos a ver qué es sin efectos fiscales aquí lo tenemos lo registramos luego nos pide un correo electrónico esto es optativo si quieres registrarlo lo puedes poner si no lo puedes dejar en blanco en este caso como es una factura al público en general pues no necesitan un correo electrónico el código postal recuerde que en este caso se va a emitir al mismo código postal por lo cual es el de la persona que está facturando al cliente en público en general régimen fiscal automáticamente se registra es sin obligaciones fiscales aquí lo tenemos en este campo se debe registrar la clave 600 que significa sin obligaciones fiscales ahora vamos a registrar el que dice producto y servicio y le vamos a dar en agregar se nos muestra toda esta información que vamos a registrar amigos pero le vamos a dar prioridad a los que tengan asteriscos aquí vamos a registrar la descripción detallada de nuestros servicios o las ventas que estamos realizando del primero al 31 de marzo del 2022 ese va a ser nuestra descripción detallada amigos ahora donde dice producto o servicio vamos a registrar lo siguiente se debe de registrar en ese apartado la clave 0 10 10 101 vemos que es público en general no existe en el catálogo ese registramos la unidad de medida clave de unidad se debe registrar la clave ad y ahora nos pide la descripción de la unidad este no es obligatorio si quieren lo pueden dejar así en blanco en donde dice cantidad vamos a registrar 1 el valor unitario vamos a poner que es 100 pesos en descuento lo vamos a dejar así en blanco y donde nos pregunta que si es objeto de impuesto le vamos a seleccionar que si es objeto de impuesto aquí lo estamos viendo registramos si objeto de impuesto aquí vamos a seleccionar que si aceptamos sugerencia de impuestos en caso de que nosotros estemos realizando una factura al público en general y nuestros ingresos o nuestras actividades sean exentas de IVA vamos a quitar esta selección y vamos a ver que se habilita todo este recuadro aquí le podemos poner en exento y vamos a ver que ahora ya no nos está cobrando este impuesto aunque si somos objeto del impuesto pero estamos realizando actividades exentas por lo cual así se debe de realizar nuestra facturación pero en nuestro caso si es una actividad grabada por lo cual marcamos esta palomita le ponemos en tasa y vamos a buscar el valor nuestro valor está hasta el 16% seleccionamos y así hemos terminado esta sección de nuestra factura ahora le vamos a dar en guardar amigos y vamos a ver que ya está registrado el cuerpo de la factura aquí vemos la descripción producto o servicio la cantidad el precio unitario y el objeto del impuesto si queremos modificar esta factura le vamos a dar en editar o si nos equivocamos le podemos dar en eliminar en caso de que estemos realizando una factura y que tenga alguna relación aquí le marcamos en nuestro caso no tenemos lo dejamos así en blanco y vamos a ver los menús de aquí abajito le vamos a dar en guardar y vamos a ver que automáticamente se nos descarga esta vista previa vamos a abrirlo amigos aquí estamos viendo esta facturación amigos estamos viendo que está el contador veto esta configuración lo pueden ir a hacer en donde dice configuración de datos del emisor ahí pueden registrar su nombre de su empresa amigos estamos viendo esta facturación el régimen fiscal sin obligaciones fiscales uso del CFDI sin efectos fiscales es de periodo mensual del mes de marzo del año 2022 la clave del producto cantidad actividad valor unitario la descripción detallada ventas de aluminio del 1 al 31 de marzo del año 2022 la forma de pago es efectivo y el método de pago en una sola exhibición estamos viendo el subtotal y vamos a ver que si está desglosando el impuesto y el total 116 pesos y es así como se debe de hacer una factura al público en general amigos deben de verificar esta vista previa si no tienen ya ningún detalle se van a ir a sellar y enviar y descargar esta facturación le vamos a dar clic y listo amigos ya hemos terminado de emitir nuestro comprobante fiscal por internet versión 4.0 en público en general verificamos la factura y listo amigos así es como terminamos este vídeo en el siguiente vamos a hacer una facturación del régimen de incorporación que está optando por la ley de ingresos en su artículo 23 en el que dispone que el IVA o los impuestos no se van a desglosar para que no paguen estos impuestos eso vamos a ver en el siguiente vídeo así que suscríbete dale like a este vídeo y compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!